Yo no me explico por qué borracho ahora me ha dado por recordarte Si ya hace tiempo te había jurado que serías parte de mi pasado Lo más verraco es que entre más bebo tú estás con otro pasando bueno Y yo tomando voy por la vida como un pendejo perdiendo el tiempo Porque pensé que te olvidaría Lo más verraco es que entre más bebo tú estás con otro pasando bueno Yo no me explico lo que me pasa si en sano juicio no siento nada Ya he entrado en gastos voy a decidirme voy a llamarte y no me importa nada Y si tu novio va y me contesta si me pregunta tengo respuesta De que el a mí no me va la talla y que estoy seguro de mis locuras aún te acuerdas ¡Alexis Escobar! Curiosamente si estoy tomando suena en la radio Curio por el avión y que te metes de mi pasado La que te gusta Esa que dice que soy tu traga y el amor más grande de tu vida Lo más verraco es que entre más bebo tú estás con otro pasando bueno Y yo tomando voy por la vida Como un pendejo, perdiendo el tiempo Porque pensé que te olvidaría Lo más berraco es que entre más bebo Tú estás con otro pasando bueno Yo no me explico lo que me pasa Sin sano juicio no siento nada Ya he entrado en gastos voy a decidirme Voy a llamarte y no me importa nada Que si tu novio va y me contesta Si me pregunta tengo respuesta De que él a mí no me da la talla Y que estoy seguro de mis locuras Aún te acuerdas María Celeste María Celeste ¿Por qué será que soy adicto a ella? Será por la forma tan rica que pesa Será porque me prende como rayo Ella es eléctrica Más bien lo que un remolino Ella es eléctrica Me quita la pereza Ella es eléctrica Me acelera la emoción Ella es eléctrica Y es que de lejos se me nota Que pierdo la cabeza por ella Y es que de lejos se me nota La gota que siento por ella Y es que de lejos se me nota Que tengo una traga loca, loca, loca Y por qué será que soy adicto a ella Será por su boca, será por sus senos O por ese palpazo que tiene Que cuando miro perplejo me deja Y por qué será que soy adicto a ella Será por la forma tan rica que pesa Ella es sensual Me sabe bailar Me sabe gober Me sabe moler Me beso y yo volé Me acarició y yo volé Y me chola Me miró y yo volé Yo volé Yo volé Yo volé Yo volé Ella es sensual Me sabe bailar Me beso Y me chola Porque será que soy adicto a ella Será por su boca Será por sus senos O por ese palpazo que tiene Que cuando miro perplejo me deja Ah Ella es eléctrica Guadavid y Jesús Alejandro Gutiérrez, que los quiero mucho. Bueno mi gente, arriba, 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 arriba. Y como el color negro pega con todo, bendecido Pablo Barra, lo que le dice a su compadre Omar. ¿Por qué será que soy adicto a ella? ¿Será por su boca? ¿Será por sus cejas? ¿O por ese culpazo que tiene, que cuando lo miro el reflejo me deja? ¿Por qué será que soy adicto a ella? ¿Será por la forma tan rica que besa? ¿Será porque me prende como rayo y ella es eléctrica? ¿No me lo ocurre muy lindo y ella es eléctrica? ¿Me quita la pereza y ella es eléctrica? ¿Me acelera la emoción y ella es eléctrica? Y ella es sensual, me sabe bailar, me sabe mover, mover, sí, sí. Me besó y yo volé, yo volé. Yo volé, yo volé. Me miró, me miró. Ella es sensual. Me besó y me hizo volar. ¿Por qué será que soy adicto a ella? ¿Será por su boca? ¿Será por sus cejas? ¿O por ese culpazo que tiene, que cuando lo miro el reflejo me deja a mí? ¿Cómo? Con cariño, para Sandra Fernández, el amor de Germán Marroquín. he 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 Todas las bebidas que se rendían cru scarf a la pista. Me gusta mi reggae. Cuando yo la vi Dije si esa mujer fuera para mí Perdóname, te lo tenía que decir Está dura, 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 dura Que está dura, mano arriba porque tú te ves bien Está dura, mamacita, te fuiste de nivel Dura, mira cómo brilla tu piel Está dura, dime, no, dímelo cómo es que es Está dura, yo te doy un 20 de 10 Está dura, dura, dura Tú eres la máquina, la máquina de baile Si no tienes a nadie, verte pa' mi brazo caile Este perfume se siente en el aire Algo como Argentina, tú me traes lo Buenos Aires Está poderosa, media escandalosa Habrá muchas mujeres, pero tú eres otra cosa Si fuera un delito eso de que estás hermosa Te arresto en mi cama y te pongo la esposa Tienes el toque, toque, toque Miren el material, edición especial Tienes el toque, toque, toque Perdóname, te lo tenía que decir Está dura, 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 dura Que está dura, mano arriba porque tú te ves bien Está dura, mamacita, te fuiste de nivel Dura, mira cómo brilla tu piel Está dura, primero dímelo con aquella Estatura, yo te doy un 20 de 10 Estatura, dura, dura Me gusta cómo mueve ese ram, pam, pam Si me dejen esa curva le doy pam, pam Mujer fuera para mí Perdóname, te lo tenía que decir Está dura, 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 dura Que está dura, mano arriba porque tú te ves bien Está dura, mamacita, te fuiste de nivel Dura, mira cómo brilla tu piel Está dura, dime, no dímelo con aquella Queda de esta dura, yo te doy un 20 de 10 Estatura, dura, dura Tú tienes el toque, otra como tu mami no hay Vengate dale, muang y buy, buy Que tú tiene anti Otra como tu mami no hay Vengate dale, muang, buy ¿ natürlich Tú tienes el toque, otra como tu mami no hay Vengate dale, muang, buy Que tú tienes anti Otra como tu mami no hay Vengate dale, muang, buy B möglich Retumbando las bocinas de seguro Tiro de Darita que ya el disco duro Ulvi Rome, que esta liga no se sume Dura, dura, guapura Blaze Ayer me dieron tus amigas Que andabas buscándome como loca en la calle Y yo bebiendo como locos cerveza Con unos parceros dañándome la cabeza Borracho con el corazón malo Caminando solo me la encontré a ella Mujer tan bella, yo con una botella Me de enredar fácil, caí en las garras de ella Mujer tan bella, yo con una botella Me de enredar fácil, caí en las garras de ella Me dijeron que andabas un poco triste Que te pusiste a beber Y con un man por ahí te fuiste Ay baby, me dañaste el corazón Ya no creo en el amor Ahora por ti soy peor Ay baby, me dañaste el corazón Ya no creo en el amor Ahora por ti soy peor Yo me fui a matar mi despecho En la lluvia, en la calle sin pecho Pensando por qué te fuiste mujer Que te hice yo que no vas a morir Mujer tan bella, yo con una botella Me de enredar fácil, caí en las garras de ella Mujer tan bella, yo con una botella Me de enredar fácil, caí en las garras de ella Ayer me dieron tus amigas Que andabas buscándome como loca en la calle Y yo bebiendo como locos cerveza Con unos parceros dañándome la cabeza Borracho con el corazón malo Caminando solo, me la encontré a ella Mujer tan bella, yo con una botella Me de enredar fácil, caí en las garras de ella Mujer tan bella, yo con una botella Mujer tan bella, yo con una botella Me de enredar fácil, caí en las garras de ella Wolfine, la versatilidad de la calle DJ Gangsta, en el ritmo que te provoca Lucas y Mauro Lo Mío Records No tuve el valor de enfrentar mi error No tuve el valor de enfrentar mi error Dejé en un papel toda mi cobardía Me ahoga el temor Se apaga mi voz Ganó la tentación y el sol me despertó Sintiendo otras caricias Y me duele saber que fallé con la que más me quiere Y pequé otros labios, besé, me jugué hasta la suerte Yo quiero, quiero volver a enamorarte Sé que tú puedes perdonarme Quiero volver a conquistar tu corazón Quiero volver a enamorarte Y me arrepiento del momento en que rompí el juramento de este amor En un segundo, derrumbe mi mundo Le di rienda suelta, pasiones secretas Tanto derroche, amor de una noche que mi vida cambió Y me duele saber que fallé con la que más me quiere Y pequé otros labios, besé, me jugué hasta la suerte Yo quiero, quiero volver a enamorarte Sé que tú puedes perdonarme Quiero volver a conquistar tu corazón Quiero volver a enamorarte Quiero volver a enamorarte Y me arrepiento del momento en que rompí el juramento de este amor Vamos a enamorarte Y me arrepiento del momento en que rompí el juramento de este amor Y me arrepiento del momento en que rompí el juramento de este amor porque tu amor es, es mi destino, quiero volver a estar contigo, me falta tu abrigo, porque tu amor es, es mi destino. Duele saber que le falle, mi nombre escrito en su piel, y luego yo decepcioné, a la que más me quiere, duele saber que le falle, no quiere nada conmigo, me duele tanto este olvido, a la que más me quiere. Y me duele, quiero volver. Oye, eso es estar volando de avión en avión. Cansa, cansa. Hotel en hotel. Ese panasito oscuro. Te acuerdas de ese día que ese hombre estaba loco. Ellos vacilábamos. No, no le cuentes eso a nadie, muchachos. No fue libre, no fue libre. ¿Qué pasa, Playboy? Ya estaba hablando yo cuando iba a llegar. Dímelo, Ron. ¿Qué pasó, papá? We got to the studio, right? Otra vez para el estudio. Tú siempre estás pensando en trabajo. Para el trabajo. O para la calle, en realidad. Para el barrio. Para la calle. ¿Dónde? Hermano, estamos en New York. Yeah, anywhere. ¿Qué barrio? Claro, gotta go to the hood. Uptown? Out of Uptown. Let's go, let's go. Let's go. Yo mismo vengo, oíste. Tarte cremita, vengo aquí. Una de nosotros es de barrio fino. Un tipo muy real. nos jugó una apuesta que ni te miremos que te va a robar el otro es medio loco con 20 tatuajes y ese swing de calle y en su lamborghini con labios salvaje quiere impresionarte el tercero es un poeta trae serenatas brilla como el sol el chico de las poesías atentamente tu servidor disensual sobrenatural uno de nosotros te tiene que conquistar disensual sobrenatural uno de nosotros te tiene que conquistar quiero ser dueño de tu cama tratarte como una dama los tres tenemos la fama pero a mi nadie me gana escúchame romeo te habla bonito y yankee tiene allá mi let yo te hago travesura mami hasta el amanecer tengo lo que hace falta para hacerte enloquecer por eso te pregunto si quieres ser mi mujer con quien te vas tengo la curiosidad dime si soy yo dame la oportunidad yo seré un loquito pero puedo amarte dime mamacita porque quiero llevarte de ella disensual sobrenatural uno de nosotros te tiene que conquistar su maniquito y moj tenemos el ven como y es que conmigo nadie compite me gusta que tienes pique no te me desubique si quieres una película mami yo tengo tique si estas enfermita te doy mi robito sin conviértete en mi rusa pónteme media putin ni que huela como fin y rome vuelva a chat aquí pero sigo siendo el mejor libra por libra en el ring baby yo sé que está difícil la decisión reconoce que aquí no hay liga yo soy tu opción yo sé que serán mía cuando tiro no falla mi puntería soy el mejor de esta trilogía pero quien te escoja te gana la lotería es sensual sobrenatural uno de nosotros te tiene que conquistar baby yo es sensual es sensual es sensual es sensual es sensual uno de nosotros te tiene que conquistar oye vina son of the hit makers in the building y y y y y y y en en todos estado viva en mi ril Quiero beber Por experiencia quiero compartir lo que me pasó a mí en asuntos de amores Jamás pensé en llegarme a enamorar, que se me fuera a ahogar en lágrimas el alma Nunca creí que me fuera a entregar hasta el punto de amar Y hoy la tusa me mata Es muy cierto lo que muchos dicen Quien se enamora pierde es la pura verdad Que en camino largó si hay desquite Pero a ti solo te supe amar Que le sirva de espejo mi historia Aquel que se quiera enamorar Alexis ¡Qué tusa! ¡Ja, ja, ja! Que triste fue tenerme que entregar a una mala mujer Que creí que me amaba Y con traición respondió a mi querer Después que yo la amé Se fue como si nada Jamás pensé en llegarme a enamorar Que se me fuera a ahogar en lágrimas el alma Nunca creí que me fuera a entregar hasta el punto de amar Y hoy la tusa me mata Es muy cierto lo que muchos dicen Quien se enamora pierde es la pura verdad Que en camino largó si hay desquite Pero a ti solo te supe amar Que le sirva de espejo mi historia Aquel que se quiera enamorar Tranquila Que se mande esta noche no pasa No pasa ¿Qué? ¡Qué se unirme! ¡Qué se unirme! Quiero que esta noche usted me haga el amor Y todo lo que hagamos son secreto entre los dos No habrá remordimiento disfrutemos el momento No lo pensemos más y perdamos el control No le puedo negar las ganas que le tengo Cuando me imagino cosas ricas en su cuerpo Creo que el deseo hoy de mí se está apoderando Porque al pecado usted me está arrastrando Le propongo un amor a escondidas Y nunca haremos reclamos de nada Le propongo un amor a escondidas Las dudas se resolverán en la cama Solo diremos pequeñas mentiras Muy fácil será pegarnos la escapada Yo ya estoy firme sin arrepentimientos Vayamos de una vez Y matemos las ganas Repítela ¡Rafa! ¡Giorgi Parra! ¡Salvaje! Quiero que esta noche usted me haga el amor Y todo lo que hagamos sea un secreto entre los dos No habrá remordimiento disfrutemos el momento No lo pensemos más y perdamos el control No le puedo negar las ganas que le tengo Cuando me imagino cosas ricas en su cuerpo Creo que el deseo hoy de mí se está apoderando Porque al pecado usted me está arrastrando Le propongo un amor a escondidas Y nunca haremos reclamos de nada Le propongo un amor a escondidas Las dudas se resolverán en la cama Solo diremos pequeñas mentiras Muy fácil será pegarnos la escapada Yo ya estoy firme sin arrepentimientos Vayamos de una vez Y matemos las ganas Felicidades Felicidades Muchas gracias amigos Hermano felicitaciones Gracias Ha sido una de las mejores decisiones que has tomado Pero sabes algo No todos corremos con la misma suerte ¿Y qué tengo que hacer para que tú entiendas que yo Que yo me vuelvo loco por un beso de tu boca Y me provoca ser de todo cuando estoy contigo Pero me duele que tan solo soy tu amigo Si tú me dejas yo te voy a llevar Sacaste de la mente ese papel Porque te juro que yo me aburrí de ser tu amigo Yo quiero salir contigo ¿Y qué tengo que hacer para que tú entiendas que yo Que yo me vuelvo loco por un beso de tu boca Me provoca ser de todo cuando estoy contigo Pero me duele que tan solo soy tu amigo Si tú me dejas yo te voy a llevar A un lugar de que nunca podrás Sacarme de tu mente jamás Te juro si me besas te voy a hacer saber Que no vas a poder detener Las ganas que te tengo mujer No vas a poder detener Ahí está No está No está ¡Ago nunca! ¡Sueña! ¡Sueña! Aquí estoy, para que nunca me olvides Hey, tú a mí me gustas mucho, me gustas, me provoca, date besos en la boca Me gusta, me fascina, solo tú me emocionas, tan loca, me he sentido de una forma tan loca Tú a mí me gustas mucho, desde que te vi, mi vida no es igual Porque yo vivo loco por ti, por ti ¿Y qué tengo que hacer para que tú entiendas que yo, que yo me vuelvo loco por un beso de tu boca? Me provoca ser de todo cuando estoy contigo, pero me duele que tan solo soy tu amigo Es que, una cosa es hacerlo inoxidable, y otra, hacerlo inolvidable ¿Y qué tengo que hacer para que tú entiendas que yo, que yo me vuelvo loco por un beso de tu boca? Me provoca ser de todo cuando estoy contigo, pero me duele que tan solo soy tu amigo Eso me recuerda al negro, mi negro calé, morales Lindo, me voy adentro para arreglarme para esta noche Dale, mi amor, para usted, bella, que esta noche va a ser especial Dale, mi corazón ¿Nicky? ¿Loco? Silvestre, compadre, ¿cómo estás? Te quiero decir algo, le voy a pedir la mano a mi mujer ¿En serio? No, 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 tú me estás molestando a mí Yo también voy a pedirle matrimonio a mi mujer ¿Tú también? ¿En serio? Pues le voy a pedir que se case conmigo, así se dice, estoy mal Bueno, listo, nos vemos mañana Dale papi, dale papi, me cuenta cómo te va Suerte El amor, el amor no se acaba El amor se transforma Y se queda en el alma Por amor, por amor se perdona Si es por esa persona No hay errores que valgan Contigo soy más fuerte porque a tu lado yo me apedí a levantar Puedes ver en mis ojos que nunca voy a dejarte Con la mano en el pecho, mi amor, hoy mi corazón te quiere cantar Con una y mil canciones tengo algo que preguntarte Cásate conmigo, cásate conmigo Después de tanto tiempo, si estamos juntos es el destino Cásate conmigo, cásate conmigo Si sol y la tormenta también serás parte del camino Quiero estar contigo, con Dios te lo pido Cásate conmigo Cásate conmigo, me veo toda la vida contigo Seré tu marido Amante y mejor amigo Amante y mejor amigo Y de eso con Dios de testigo Siempre estás en mi mente Primera dama, yo soy el presidente Pégate a mí, mi corazón no te miente Dime que sí, con un abrazo muy fuerte Ay, siempre estás en mi mente Primera dama, yo soy el presidente Pégate a mí, mi corazón no te miente Dime que sí, con un abrazo muy fuerte Dime que sí, con un abrazo muy fuerte Cásate conmigo Cásate conmigo Cásate conmigo Cásate conmigo Cásate conmigo Después de tanto tiempo, si estamos juntos es el destino Cásate conmigo Cásate conmigo Cásate conmigo Si sol y la tormenta también serás parte del camino Quiero estar contigo Con Dios te lo pido Cásate conmigo Cásate conmigo Ay, hombre No hay gusto La industria Ay, Mickey, 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 Jam Dímelo Silvestre Contigo soy más fuerte Porque a tu lado yo me aprendí a levantar Puedes ver en mis ojos Que nunca voy a dejarte Con la mano en el pecho, mi amor Mi corazón te quiere cantar Con una y mil canciones tengo algo que preguntarse Cásate conmigo Cásate conmigo Cásate conmigo Cásate conmigo Después de tanto tiempo, si estamos juntos es el destino Cásate conmigo Cásate conmigo Cásate conmigo Cásate conmigo Cásate conmigo Si sol y la tormenta también serás parte del camino Quiero estar contigo Con Dios te lo pido Cásate conmigo Te siento Te quiero, te amo, te extraño Y no puedo borrar La imagen Que a gusto quise que pintaras en mi corazón Los días avanzan muy lentos a causa de mi soledad No hay nada que pueda lograr que yo sueñe con otra ilusión Renuncio a tu olvido, renuncio a perderte Renuncio a dejar este amor a la suerte Renuncio a vivir esta vida vacía Renuncio al dolor de la melancolía Renuncio a tener que besar otros labios Porque de los tuyos sigo enamorado Renuncio a tener que intentar olvidarte Mientras más lo intento más quiero besarte Yo soy fuerte pero ya no aguanto con el peso de tu ausencia Este adiós me tiene destrozado, solo quiero que tú vuelvas Te pienso y respiro aún ese aroma que dejaste en mí No creo que puedo olvidar tu mirada que me hace vivir Renuncio a tu olvido, renuncio a perderte Renuncio a dejar este amor a la suerte Renuncio a vivir esta vida vacía Renuncio al dolor de la melancolía Renuncio a tener que besar otros labios Porque de los tuyos sigo enamorado Renuncio a tener que intentar olvidarte Mientras más lo intento más quiero besarte Yo soy fuerte pero ya no aguanto con el peso de tu ausencia Este adiós me tiene destrozado, solo quiero que tú vuelvas Renuncio a tu olvido, renuncio a perderte Renuncio a dejar este amor a la suerte No puedo vivir más en este engaño Te juro que sin ti me hago daño Renuncio a tu olvido, renuncio a perderte Renuncio a dejar este amor a la suerte Este adiós me tiene destrozado Haré lo imposible para no perderte Amor, solo quiero que vuelvas ¡Royendo! 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 ¡Ah! Renuncio a tu olvido, renuncio a perderte Renuncio a dejar este amor a la suerte Te amo, te extraño y no puedo olvidarte No puedo dejar este amor a la suerte Renuncio a tu olvido, renuncio a perderte Renuncio a dejar este amor a la suerte Yo soy fuerte pero ya no aguanto con el peso de tu ausencia Ah, 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 ah Cómo escribir el enigma de tus ojos Ay, cómo sabrán tus lindos labios rojos Quiero ir más allá, que me entres tú Ay, quiero calmar todos mis antojos Y cuando estemos solos y seas solo mía Los besos en tu cuerpo serán mi poesía Bésame, háblame al oído y demátame Recorrer tu cuerpo es un placer Todo de ti quiero conocer, atrévete y... Bésame, háblame al oído y demátame Recorrer tu cuerpo es un placer Todo de ti quiero conocer, atrévete y... Díselo... Oh, 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 oh ¡Valentino! Ay, cómo besa, cómo lo hace Cómo a mí ella me satisface Ay, cómo juega y me complace Ella a mí me tiene fuera de base Y con el baile de su cintura Me saca fuego y me tortura Esa boquita, una locura Si estás cerquita, qué sabrosura Bésame, háblame al oído y demátame Recorrer tu cuerpo es un placer Todo de ti quiero conocer, atrévete y... Bésame, háblame al oído y demátame Recorrer tu cuerpo es un placer Todo de ti quiero conocer, atrévete y... Oh, 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 oh Oh, 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 oh Zumba Oh, 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 oh Marvel Turismo Ya tú me estás calentando con tus movimientos Tu cintura que se va moviendo con el viento Un poco lento y a la vez violento De mis pecados contigo yo no me arrepiento Y pegarme a ti para poder besarte Acércate a mí, yo quiero provocarte Muero por esos labios, no es de probarte Si me das un poquito no podré olvidarte Lady, bésame, con un poco de ti ven y mátame Conmigo no tengas miedo, atrévete Sabes que no soy como los de antes Lady, bésame, con un poco de ti ven y mátame Conmigo no tengas miedo, atrévete Yeah Bésame, háblame al oído y mátame Recorrer tu cuerpo es un placer Todo de ti quiero conocer Atrévete Bésame, háblame al oído y ven y mátame Recordar tu cuerpo es un placer Todo de ti quiero conocer Atrévete Quiero conocerte Quiero conocerte Quiero conocerte Cuando despierta y no me encuentres en tu cama Abrazándote, amándote ¿Cómo vas a mirar a la hora en el reloj? ¿Cómo vas a hablar cuando te falte mi voz? Dime qué harás cuando no estemos tú y yo Por eso quédeme Quédeme como te quiero Pa' que te dure mi amor Por eso quédeme Quédeme como te quiero yo Pa' que te dure mi amor Pa' que te dure mi amor Por Si tú me vieras como te veo yo Si me quisieras como te quiero yo Te juro no acabaría nuestro amor Déjame consentirte Déjame consentirte y darte cariñito Y hacerte cosas ricas Regálame un ratito Solo un momento a sol Solo un momento a sol Yo necesito No te hagas la difícil Mégate un poquito Y déjame Besar tu cuerpo Besar tu cuerpo Y explorar tu piel Besarte lo que nadie pudo hacer Por eso quédeme Por eso quédeme Por eso quédeme Quédeme como te quiero Pa' que te dure mi amor Pa' que te dure mi amor Pa' que te dure mi amor Por eso quédeme Por eso quédeme Quédeme como te quiero yo Pa' que te dure mi amor Por eso quédeme Quédeme como te quiero yo Pa' que te dure mi amor Pa' que te dure mi amor Mi amor Yeah Farro, Jacob, Forever Forever One Music D.J. Romy, Chatton Towers Carbon Fiber Music From Miami JM Another Hit Ferro Tal vez no me vas a creer Pero es la verdad Estoy enfermo Lo que tengo es un virus muy raro Que me detectaron Desde que no estás Tal vez no es de tu interés Pero tienes que saberlo He tratado de luchar bastante Pero es muy desgastante Y solo no puedo Ya fui donde el doctor Pa' ver que tengo Y me ha dicho que mi cura son tus besos Ya fui al hospital del corazón Y me dijeron Voy a mejor medicina Que tus chequeos y tus caricias Para aliviar mi dolor Ven, sálvame la vida Que estoy enfermo de amor Alán Ramírez Sírvalo Sírvalo pues Estoy enfermo de amor Enfermo de amor No había mejor medicina Que tus chequeos y tus caricias Para aliviar mi dolor Ven, sálvame la vida Que estoy enfermo de amor Y me ha dicho que mi cura son tus besos No tuve el valor No tuve el valor De enfrentar mi error Dejé en un papel toda mi cobardía Me ahoga el temor Se apaga mi voz Ganó la tentación Y el sol me despertó Sintiendo otras caricias Y me duele saber Que fallé con la que más me quiere Y ve que otros labios besé Me jugué hasta la suerte Yo quiero, quiero volver a enamorarte Sé que tú puedes perdonarme Quiero volver a conquistar tu corazón Quiero volver a enamorarte Y me arrepiento del momento En que rompí el juramento de este amor En un segundo Derrumbe mi mundo Le di rienda suelta Pasiones secretas Tanto derroche Amor de una noche Que mi vida cambió Y me duele saber Que fallé con la que más me quiere Y ve que otros labios besé Me jugué hasta la suerte Yo quiero, quiero volver a enamorarte Se que tú puedes perdonarme Quiero volver a conquistar tu corazón Quiero volver a enamorarte Y me arrepiento del momento En que rompí el juramento Y me arrepiento del momento Y me arrepiento del momento Y me arrepiento del momento Me falta tu abrigo Porque tu amor es Es mi destino Quiero volver a estar contigo Me falta tu abrigo Porque tu amor es Es mi destino Sueles saber que le fallé Mi nombre escrito en su piel Y luego yo decepcioné A la que más me quiere Duele saber que le fallé No quiere nada conmigo Me duele tanto este olvido A la que más me quiere Y me duele Quiero volver Tal vez no me vas a creer Pero es la verdad Estoy enfermo Lo que tengo es un virus muy raro Que me detectaron Que me detectaron Desde que no estás Tal vez no es de tu interés Pero tienes que saberlo He tratado de luchar bastante Pero es muy desgastante Y solo no puedo Ya fui donde el doctor Pa' ver que tengo Y me ha dicho que mi cura son tus besos Ya fui al hospital del corazón Y me dijeron Y me dijeron Que estoy enfermo de amor Enfermo de amor Porque tú ya no me amas Porque tú ya no me extrañas Hasta pareces de cartón Enfermo de amor No había mejor medicina Que tus chequeos y tus caricias Para aliviar mi dolor Ven, sálvame la vida Que estoy enfermo de amor Alán Ramírez Sírvalo pues Enfermo de amor Porque tú ya no me extrañas Porque tú ya no me extrañas Hasta pareces de cartón Enfermo de amor No había mejor medicina Que tus chequeos y tus caricias Para aliviar mi dolor Ven, sálvame la vida Que estoy enfermo de amor ¡Felicidades! 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 ¡Felicidades!